Ya se vienen grandes artistas amigos míos como Charlie, Sabios y Miguel ¿Qué tal y los es? Te iniciamos con esta canción Y sé que muchas aquí, ya se enamoró, te dice así Como quisiera decirte Algo que el chiquillo en boquineró Y el lado como un escuadrón Y así va pasando el tiempo Sin adirar decirte Lo que a diario voy sintiendo Por el amor quizás oírte Cosas que oírte no quiero Como quisiera decirte Que cuando pondré por el cielo Tu estrella me va diciendo Como me faltan tus besos Como quisiera decirte Que me escuches un momento Para quitarme del pecho Esto que me va pidiendo Como quisiera decirte Que cuando pondré por el cielo Tu estrella me va diciendo Como me faltan tus besos Como quisiera decirte Que eres mi amor Y lo sé Y que eres sentirte Ya tan lejos En mi salvador Yo como me faltan tus besos Ya como me estoy oyendo Ay, Dios mío Como en un final de cuentos Como quisiera decirte Decirte cuando te quiero Como quisiera decirte Decirte cuando te quiero Yo como quererte ¡Muy bien! Tenlin, pirotita. No importa Pero miren No importa Aquí todavía estoy con la espalda Hoy es un Un enseñisierung circular ¿No? Exacto Para que lo vean Por todos los ángulos Vamos a cantar una canción muy conocida y esa canción sí